A mí nunca me ha llegado nada, nada. ¿Necesita ayuda? ¿Cree que sería bueno que se extendieran a más personas las ayudas sociales? Claro que sí, porque todos necesitamos, todos. Porque claro que uno más, a otros menos. Al igual que Elvira, son muchos los magallánicos que aseguran no haber recibido aportes estatales durante esta pandemia. Especialmente quienes dicen pertenecer a la clase media. Estamos ampliando el abanico de familias que podrían estar recibiendo este beneficio. Hay otras medidas como el bono clase media, hay otras medidas como el préstamo solidario, hay un bono de transportista y cada Ceremi va a estar entregando en su minuto también cuáles son los procesos de postulación. Una de las medidas más esperadas es el bono para la clase media, el que tendrá una base de 500.000 pesos por persona y que podrá aumentarse hasta los 750.000 según el número de personas con discapacidad, adultos mayores de 65 años, niños y niñas y adolescentes en el hogar. A este bono podrán postular personas con ingresos formales entre los 408.000 pesos y los 2 millones. Se requiere haber experimentado una caída en los ingresos en al menos un 20%. Personas con ingresos formales entre salario mínimo y los 408.000 pesos no tienen requisito de caída de ingresos. ¿Sabe qué bonos a usted le corresponderían? Bueno, a mí en primer lugar el primero no, porque no estoy trabajando. Si por lo que sea hay que estar trabajando y teniendo un sueldo y ahí te lo descuento. Tal como Fernando, hay quienes aún no tienen la certeza de poder acceder al préstamo solidario. Crédito en UEF, sin intereses, por hasta el 100% de la caída de los ingresos formales, con un tope máximo de 650.000 por cuota, existiendo un máximo de tres de estas. Se requiere haber experimentado una caída de ingresos en al menos un 10%. Respecto de las personas más vulnerables, podrán acceder a otras medidas dispuestas por el Ejecutivo. Las familias más vulnerables de la población de la región de Magallanes tienen derecho en esta oportunidad a seguir optando a lo que es el ingreso familiar de emergencia. Y aquí recordar la página que es www.ingresoemergencia.cl para poder postular a aquellos que estuvieron postulando en los meses de enero y febrero. Eso es importante. Y para aquellos que postularon en el sexto pago del año 2020, que fue el sexto pago del IFE, va a ser de manera automática. Una de las medidas excepcionales que busca ir en ayuda del rubro de los transportistas es el bono de los 500.000 para microempresarios del transporte, quienes pueden designar a un conductor por vehículo, además del préstamo solidario de 320.500 para microempresarios que podrá solicitarse hasta por tres veces. Gracias. 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 Gracias.